Y ahora voy rápidamente al paso que yo pueda Porque no he encontrado ni unas botas de agilidad Oh, casa Por favor, que sean las botas Ah, no hay Es casa No me digas que aquí va a estar lo que estoy buscando Ok Casita, bien, bien, bien Por favor, por favor Necesito las botas de correr De patinaje de hielo, ya los tengo Tengo tres Por favor, dame botas de correr Aquí está el cofre En serio Por favor, no sale No es el mismo que me detectó arriba, creo Pero, ay, al fin Vamos ahora, como que lo reemplazo